En medio de la lluvia que se registraba en el barrio Buenos Aires, de repente el techo exterior de la panadería y repostería La Bonita colapsó y se fue al piso generando pánico entre las personas que a esa hora se encontraban laburando en el establecimiento. Por fortuna, la parte exterior de la panadería estaba desolada y no hubo afectaciones a personas. De acuerdo con el reporte inicial de los organismos de emergencia, la caída de esta cubierta se habría presentado por daño estructural. La emergencia, que fue superada cerca de la medianoche, fue atendida por una máquina de bomberos y cuatro tripulantes. La emergencia se registró en la carrera 27 con 45.